Muy buenos días, bienvenidos a su programa consultorio fiscal, los saludos a su amigo El día de hoy en este programa tendremos un tema muy interesante y vamos a hablar de contratos mercantiles Y me van a preguntar, Salvador, ¿contratos mercantiles en un programa fiscal? Pues es que la verdad es que todas las actividades tienen que estar soportadas en un contrato Puede ser un contrato laboral, puede ser un contrato civil, puede ser un contrato mercantil Y para ello nos acompaña alguien muy querido por un servidor, una muy buena abogada Se las puedo recomendar como abogada, es excelente abogada Es la licenciada en Derecho María del Consuelo Doranza Paricio Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios Es catedrática de la Facultad de Contaduría, obviamente, de la UNAM Y es consejera universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Entonces, es producto 100% UNAM Consuelo, gracias por aceptar venir a platicar con nosotros el día de hoy Gracias por la invitación, Salvador Y sí, efectivamente, 100% UNAM Ya traes tatuado el por mi raza a hablar del espíritu Totalmente, igual que el Puma Igual que el Puma Sí, así es Consuelo, quisiera yo empezar por preguntarte sobre los contratos Pero antes de empezar con esa pregunta Quiero decirles a nuestros amigos Tenemos una nueva dinámica en nuestro programa Vamos a regalar una suscripción a la revista Consultorio Fiscal por seis meses A la primera persona que nos llame y nos conteste la pregunta que vamos a hacer después de la pausa La primera persona que nos conteste al correo que está apareciendo en su pantalla Va a tener derecho a una revista Y tiene que ser la respuesta correcta Dicho esto, quisiera yo empezar por preguntarte ¿Qué son los contratos y qué son los contratos mercantiles, mi querida Consuelo? Bien, partamos entonces primero de la idea de saber qué es un contrato Un contrato en términos generales es un acuerdo de dos o más personas Para crear o transmitir derechos y obligaciones Dependiendo de las personas que celebren este acuerdo de voluntades O dependiendo de los derechos y obligaciones a los que se vayan a ceñir Pues tendremos las distintas clases de contratos Los contratos pueden ser, como dijiste, civiles, mercantiles, laborales, administrativos Insisto, dependerá de para qué y quiénes lo celebren Casi todo nuestro derecho Si no me atrevo a decir que todo Está basado en el derecho civil Es la base del derecho Ahí se define lo que es un contrato Las distintas clases de contratos Y después en función a las necesidades de cada uno de los contratantes Pues ya les vamos llamando de distinta manera Por ejemplo, en el Código Civil tenemos perfectamente regulado el contrato de compraventa En el Código de Comercio, que es legislación mercantil Ahí vamos a encontrar también un apartado que se llama compraventa mercantil No me va a dar todas las peculiaridades del contrato de compraventa Porque eso ya está en el Código Civil Se va más bien al hecho de que esa compraventa será mercantil Cuando quienes intervienen en la celebración del contrato son comerciantes O cuando ese contrato se realiza respecto de mercancías Tenemos el contrato de comisión mercantil Que decimos, ah, la comisión es puramente mercantil No, se llama diferente Se equipara a lo que en derecho civil se llama mandato Porque el comisionista, tú sabes que es quien realiza actos por cuenta y a nombre de otro En el mandato, el apoderado es quien realiza actos por cuenta y a nombre de otro Entonces, a veces, como en la compraventa, sí, va muy claro Compraventa civil y compraventa mercantil En materia de mandato, en civil se llama mandato, en mercantil se llama comisión Entonces, aunque tengan la misma función, aunque sirvan para lo mismo La gran diferencia radica en esta parte que te digo Que la celebran comerciantes o los objetos respecto de los cuales se celebra Ok, entonces, a ver si te estamos entendiendo Si yo soy un asalariado y vendo mi automóvil Puedo celebrar un contrato de compraventa Sí De un automóvil Civil Y es un contrato civil Porque yo no soy comerciante Así es Y la persona que me lo está comprando tampoco sé si es o no es un comerciante Pero cuando tú compraste tu automóvil en la agencia, es un contrato de compraventa mercantil Porque quien te vendió el mismo automóvil fue una agencia automotriz que sí es un comerciante Guau Ok Pero entonces, si la compraventa del automóvil se realiza entre dos empresas Ya no es civil Mercantil Es mercantil Es mercantil Tú compraste tu automóvil, te lo facturan Tu empresa, tu sociedad que ya compraste, cuando vendes, no pasa como cuando es entre particulares Que nada más, en la parte de atrás de la factura, cedes los derechos de la factura No, aquí tu sociedad, tienes que emitir una nueva factura CFDI hoy, ¿no? Este, a la nueva sociedad o particular, porque aunque se lo vendieras a un particular Tú, como dueño, como parte de tu ayúdame contador, activo o pasivo Pasivo, ¿verdad? Activo Activo Como parte de tu activo, tienes que facturar Haces tu factura y le entregas una copia fotostática de la factura original al comprador Sea persona moral o sea persona física Y ahí, con el simple hecho de que tú eres el comerciante, si esa compraventa es mercantil Aun cuando quien te comprara fuera un particular, que no fuera comerciante Ay, espero no complicarlos mucho Este, a ver, yo entonces vendría con la pregunta ¿Quiénes son comerciantes? Ah, comerciante es la persona física o jurídica Pueden ser personas morales, sociedades o pueden ser personas particulares Dice el código de comercio Las personas físicas que son comerciantes son aquellas que, teniendo capacidad jurídica Realizan una actividad, un acto de comercio y hacen de esto su ocupación ordinaria ¿Qué quiere decir? Primero, que tengamos capacidad Que estemos en pleno uso de nuestros derechos y obligaciones Y que no tengamos impedimento que la misma ley mercantil nos dice quienes no pueden ejercer el comercio Aun cuando fueran capaces Caso particular, los corredores públicos, los comerciantes que no hayan sido rehabilitados Los quebrados que no hayan sido rehabilitados, no pueden ejercer el comercio aunque sí tengan capacidad jurídica Pero bueno, comerciante, persona física, con capacidad jurídica, realiza actos de comercio Actos de comercio, todos los que nos dice el artículo 75 de código de comercio Y no nada más que realice los actos, sino que haga de estos su actividad primordial Ah, ok Por ejemplo, entre los actos de comercio está la expedición de cheques Yo expido cheques para hacer mis pagos, pues hago mi cheque Soy persona física, tengo capacidad jurídica, realizo acto de comercio Pero no soy comerciante, ¿por qué? Porque no es mi ocupación ordinaria Entendiéndose como ocupación ordinaria eso de lo que vives, a lo que te dedicas Yo no vivo de hacer cheques, luego entonces no caigo en la calificación de comerciante Ok Son los requisitos indispensables para que se le considere comerciante a una persona Entonces, si yo me dedico a la compra-venta de sillas o de muebles, entonces, y vivo de eso Ah Vivo de comprar y vender sillas y muebles, soy un comerciante Efectivamente Que no serías comerciante cuando vas y compras las sillas y la mesa para tu casa Haces el mismo acto, pero no vives de eso Ok, entonces, si yo voy y compro en una de esas tiendas departamentales grandototas Que se anuncian y que tienen unos lemas Que son, que este... No nos comentamos, pero creo que ya saben a quién se refiero Refiero uno rosa y uno amarillo Ok Totalmente Sí, totalmente Y en la vida Y yo compro ahí un comedor, es un acto de comercio porque quien me lo está vendiendo Sería un contrato de comercio De comercio Porque quien me lo está vendiendo Su actividad es una actividad comercial Ellos sí viven de eso, de vender los muebles Ok Y si yo después vendo ese comedor a otra persona A tu primo A mi primo Entonces es un acto civil Totalmente Porque no vivo de comprar y vender sillas y mesas Efectivamente Y desea yo dos clases de comerciantes Persona física Ya vimos la diferencia de cuándo sí es comerciante una persona, cuándo no Y las personas morales Para nuestro derecho, todas las sociedades mercantiles Por el simple hecho de ser sociedad, se consideran comerciante Las mercantiles Las mercantiles Las siete Ajá Eran seis Cuando estudiamos O ya son siete Están las as Sí Dejemos lo que Cuando estudiamos eran siete Ah bueno, ok Hace como tres años Bueno, entonces No importa Ahí sí no importa A qué se dediquen Tú puedes constituir una sociedad anónima Para un asilo de ancianos En donde no vas a tener ningún lucro Ningún, no vas a realizar ningún acto de comercio Y sin embargo Eres comerciante Por el simple hecho de ser una sociedad mercantil Ahí sí no nos vamos a ¿Qué haces? ¿Vives de eso? ¿Te genera ingreso? No Eres sociedad mercantil En automático Eres comerciante Eres comerciante Si es una sociedad civil O una asociación civil O una IAP O una institución de asistencia privada Ya no Porque esas están reguladas por el código civil Y entonces no se considera sociedad mercantil ¿Y entonces no realizan actos de comercio? No No, porque recordemos que entre la SC y la AC Esa es la gran diferencia No realizas actos lucrativos Si económicos Una SC si tiene ingresos Muchos despachos se constituyen en SC Que no es un comerciante Pero si obtienen ingresos Así es No creo que no No, pues deberían de tener ingresos Si no, ¿de qué viven? Así es Y utilidades Y utilidades Y utilidades Ok Ahora Yo quisiera preguntarte A ver, Consuelo Fíjate que yo tengo una papelería Un negocio mercantil El que sea Y para poder llevar a cabo mi actividad Compré una moto Que metí en mi contabilidad Para que tuviera yo un mensajero Que fuera y entregara la papelería a mis clientes Pero también compré un automóvil Pero el automóvil No lo metí en mi contabilidad Porque es el carro Que compré a mi nombre Pero lo usa ese para mi esposa Para que lleve a los hijos a la escuela El día de mañana Vendo la moto Y vendo el automóvil Yo soy comerciante ¿Qué pasa con esas ventas De ese automóvil y de esa moto? A ver, yo creo que ahí primero El contador me va a tener que explicar Ese automóvil Eres comerciante persona física Sí ¿Todo lo que compras Entra a tu contabilidad? No ¿O puedes escoger que sí y que no? No Entra a la contabilidad Lo que forma parte de mi negocio Por eso la moto La metí en la contabilidad Pero el carro que compré Es para el uso de mi familia Y entonces Ni lo metes a la contabilidad Ni lo deprecias Ni lo utilizas para deducir Y pagar Nada Ni la gasolina de ese carro Ni los mantenimientos Nada Nada entra a la contabilidad Y entonces ahí no estás actuando Como comerciante No Estás actuando nada más Como una persona física normal Sí En donde tu actividad se regiría Por el código civil Cuando vende el automóvil De mi esposa Cuando vendas el automóvil Que usa tu esposa Y que está tu nombre Y que está mi nombre Fiscalmente no tienes O contablemente No lo ingresaste No Fiscalmente no tienes Que declarar ese ingreso En la actividad empresarial Si lo voy a declarar Pero lo voy a declarar En un capítulo por separado Que se llama Enajenación de bienes Pero como Salvador Rotter No comerciante Como Salvador Rotter No comerciante Fíjate Ahí es muy interesante ¿No? Porque al mismo tiempo Puedes tener las dos calidades Sí O sea, estás como persona física Individual Sin ninguna actividad empresarial Pero también eres Persona física Con actividad empresarial Yo por eso siempre he dicho Que las personas físicas Con actividades empresariales Son los bipolares fiscales Ups Ya me incluiste ahí No, porque tú no realizas Actos de comercio Ah, no Tú realizas actividades profesionales Ah, sí Yo soy ¿Qué? Persona física Con actividades profesionales Profesional Ah, bueno Uf Sí, no Los personas físicas Con actividades empresariales Son bipolares fiscales Exacto ¿Por qué? Porque puedo tener bienes De mi casa Mi comedor Mi televisión La computadora Que usa mi hija El automóvil Que usa mi esposa El automóvil Que tiene mi hija Y que no forman parte De mi negocio Y no están contabilizados En el negocio Y puedo venderlos Que no son Un ingreso Para tu empresa Cuando los vendas Ni tampoco son Un ¿Cómo se llama? Una deducción O una carga Así es No los voy a estar depreciando Y tampoco el negocio Ha venido absorbiendo La gasolina Y los mantenimientos Y las tenencias De esos equipos Ok Pero el de la moto Si está dentro De mi contabilidad Si meto la gasolina De esa moto Meto todo El mantenimiento De la moto Y de precio Desprecio Perdón De precio la moto Entonces cuando vende Esa motocicleta Si es un Un ingreso Un ingreso Mercantil Exacto Fíjate que interesante ¿No? Al mismo tiempo Puede ser Si eso es la bipolaridad Eres uno Y eres el otro Si al mismo tiempo Soy persona física Sin actividad empresarial Y soy persona física Con actividad empresarial Y eso es bipolar Y tú decides Tú lo decides Si claro Tú sabes que sí Y que no Y que no Perfecto Si Ahí está el ejemplo Claro de cuando Te vas al área civil Y cuando te vas Al área mercantil Efectivamente Y tú Y tú Consuelo Dorantes Y un servidor Pues hacemos contratos Con nuestros clientes De tipo civil Porque lo que hacemos Es prestar servicios Totalmente Aun cuando hay prestación De servicios mercantiles Pero como no somos Comerciantes Entonces nuestros contratos Son meramente civiles Fíjate que lo que acabas De decir es algo Que a mí me inquieta mucho Y qué bueno que lo tocaste Porque entonces Viene la pregunta ¿Qué servicios Son servicios mercantiles? Porque todo el mundo me dice Es que yo presto servicios Y por lo tanto Soy profesionista Pero hay algunos servicios Que están tipificados En el artículo 75 Del código de comercio Y si están tipificados Todos esos servicios En el artículo 75 ¿Serán servicios profesionales? Sí Es que profesional No se refiere A que tengas Un título De licenciado En algo Sino profesional Más bien Se refiere A que sea Algo especializado Con cierta capacidad Para realizar De hecho Perdón El código civil Creo que lo llama Profesor ¿No? Profesor Se me ocurre Mantenimiento Se me ocurre Limpieza Y ahí todavía Nos podemos ir A uno más Al contrato laboral A ver A ver Viene de ahí Esto se está poniendo Muy interesante Ahorita se me ocurrió Hablemos de limpieza ¿Qué sucede Si yo contrato A la empresa X Para que se Dedique A limpiar Mi oficina Ya no vayamos Al edificio Mi oficina Entonces ahí estoy Celebrando un contrato Mercantil Con la empresa X Esa empresa A su vez Bueno Primero Pero si yo Contrate a Juanita Pérez Para que venga Y limpie Mi oficina Entonces ahí estoy En un contrato Laboral Ah Pero hay quienes dicen No, espérate Pero Juanita Pérez Me da recibo De honorarios Entonces mi contrato Es civil Porque es prestación De servicios Profesionales Y ojo Muchas veces Queremos evadir Esa carga laboral Llamando a los Contratos Civiles En lugar de Reconocerlos Como un Contrato laboral Primero El código Civil dice Que independientemente De como le nombres Al contrato Se entenderá Que es De tal naturaleza En función A las cláusulas A los derechos Y obligaciones Que se contengan Y más aún La ley federal Del trabajo Dice Que la relación Laboral Se da Cuando hay una Prestación De servicios Personal Y subordinada Y la misma Y la misma ley Dice No necesita Existir Un contrato Puede ser Verbal Total Que aún Que aún en civil Y en mercantil También los hay Verbales Pero aquí Ni siquiera Basta con que Tú prestes Un servicio Personal Y subordinado Para otra Persona Para que se entienda Que hay una Relación laboral Y entonces Hay gente Que dice No hombre Lo doy de alta En el SAT Saco los Recibos Yo mismo Me encargo De tenerle Toda su Contabilidad Es más Ya está En régimen Simplificado Entonces ya Ni contabilidad Tengo que hacerle Le retenemos El 1.25 Y él paga El 2.50 Y como tengo Los recibos De honorarios Pues ya no Tengo que pagar Seguro social Vacaciones Aguinal Los séptimos días Todas las prestaciones Laborales Ay pero que crees Que aunque tenga Yo los recibos Pero si soy Su único patrón Se entiende Como relación laboral Se entiende Como relación laboral Aunque tenga firmado 20 contratos Que diga que es Una prestación civil Una prestación mercantil Lo importante Es la actividad Caemos en lo mismo Perdón Como al principio ¿Cuál es la base importante? ¿Qué es lo que me va a dar El nombre de cada contrato? O la naturaleza De cada contrato La actividad Que realicemos Entonces todos Se llaman contratos Pero tienen diferentes apellidos Son primos hermanos Podríamos decir Sí Efectivamente Su primer apellido Es contrato Y el segundo apellido Es civil Mercantil Laboral Administrativo El que quieras Así es Efectivamente Y como bien dices El término subordinación Significa dependencia ¿No? Sí El hecho de que tú tengas Estás refiriéndote A la materia laboral Si yo le establezco Un horario Una actividad Le doy la indicación De que tenga que De lo que tenga que hacer Pues eso es una Eso es la subordinación Eso es la subordinación No es así No es así como que Me tenga que rendir Así es Ok Pero a ver Entonces Qué bueno que me aclaras Que hay servicios Que son laborales Servicios que son Civiles Y servicios que son Mercantiles Así estábamos en ese ejemplo Así es La limpieza La limpieza Una empresa Yo contrato una empresa Para que Tengo Hago Campamentos Para los Chavos en verano Y pues necesito Empresas que me muevan A los A los chamacos De un lado Al otro Transporte Una empresa de transporte Una empresa de transporte Cae en el artículo 75 Sí Por supuesto El transporte Nos habla de que El transporte aéreo Marítimo Terrestre Todo se considera Acto de comercio Cuando lo presta Un comerciante Cuando lo presta Una persona Que se dedica Y hace de su vida Ese servicio De transporte Sí Porque si tú Para el campamento Contratas al papá De Juanito Pérez Para que en su camioneta Que en su camioneta Lleve a 20 niños Como es un acto ocasional Es un acto civil Es transporte Pero regulado Por el código civil Qué interesante Mira El motivo De este programa Y hablar De código De los contratos Mercantiles No es Así nada más Porque se nos ocurrió Hoy la autoridad fiscal Nos está pidiendo Que soportemos Todas las operaciones Y estamos muy acostumbrados A vivir sin contratos Y tú nos lo acabas De decir El contrato puede ser Verbal O puede ser escrito Este Pero pues algo Que hemos estado Recomendando mucho Es tener contratos ¿Se acuerdan De un comercial? Voy a aventanear Nuestra edad Papelito habla ¿Se acuerdan? Decía Profeco Papelito habla Efectivamente Si tú me das Me haces una transferencia Por X cantidad Y yo te mando Mi CFDI Que dice Que es por Haber tramitado El juicio tal Aunque no tengamos Un contrato Es lógico Que yo Presté un servicio Que tú fuiste Mi cliente Que hubo una relación Que yo me obligué A X cosas Que tú te obligaste A pagar X cantidades Eso se llama contrato Aunque no esté escrito Aunque no lo hubiéramos Platicado Basta con que llegas Y me digas Oiga licenciada Me llegó esta demanda Así tenemos nueve días Para contestarla Preparo mi escrito Lo presento Llevo todo el juicio Ya hicimos un contrato Nada más te dije Le voy a cobrar tanto Y te deposité Y me depositaste Entonces Eso es un contrato Claro Lo más sano Es tenerlo por escrito Por eso me fui Al lema aquel De El Papelito habla Papelito habla De repente decimos Es que yo pensé Es que yo entendí Es que yo creí No Aquí dice Que te obligaste A esto Que me comprometí A esto Que Cada una de las partes Tiene sus obligaciones Y no No es que contador Usted me dijo Que la contabilidad No contador O no abogado Si Es mucho más sano Tener los contratos Fíjate A qué grado Está llegando Nuestra autoridad Y si me gustaría Escuchar tu opinión Profesional En este programa Se vale hacer Los comentarios Como universitarios Y se vale Expresar Nuestra opinión Profesional No es una crítica A la autoridad La pregunta Que te voy A hacer Pareciera ser Una crítica A la autoridad Fiscal Más bien Es tratar De hacer Conciencia Llega La autoridad Con un Contribuyente X Encuentra Que una Empresa Ferretera Hubo Hubo En el año Diez facturas De diferentes Productos Que fueron Necesitando Y le dice La autoridad Considero Que esto Es inmaterial Que no hay Una razón De negocios Y para Que yo Te lo acepte Como deducible Necesito El contrato De suministro ¿Qué es un Contrato De suministro? Cuando escuché Yo Contrato De suministro Dije Híjole Contrato De quien te Proveyó Todo ese Empaterial Se llama Compraventa Se llama Compraventa Perdón Y el artículo 75 del código De comercio Por ahí En alguna De las fracciones Habla del Suministro De O En un término Parecido No soy Especialista En código Mercantil No me lo sé De memoria Si no Es un artículo Muy largo Tiene muchas Fracciones Me sé Algunas Las que normalmente Ocupo Las empresas De suministro Y cuando Hablamos de ellas Yo hago referencia Por ejemplo A las tiendas Departamentales O a las tiendas Que te venden Productos Iba a decir nombres Pero mejor no Estas tiendas Donde vas y haces Tu despensa Y el super eso Esas son las de suministro Así es O las grandes empresas Que proporcionan algo Pero ¿Qué hora La autoridad Me diga Es que necesito Un contrato de suministro Porque si no Estas 10 facturas De esto que compraste Y que además Me demuestras Que está aquí físicamente Pero pues quiero ver Que dónde está Un contrato En donde La empresa Ferretera Ferretera El pato infeliz Se comprometió A suministrarte La mercancía Que tú necesitabas No conocí Esta disposición Pero imagínate Que cada cosa Que compres En estas empresas Que te llevan Los productos A tu casa Fírmale un contrato Ah Pero que crees Hay otros contratos Que se llaman De adhesión Y entonces Es como cuando Te subes al metro Cada vez Que te subes Al metro Estás celebrando Un contrato De transporte Sí Pero no No voy a estar Firmando Oye yo me subo De aquí a tribunales Luego al otro tribunal Y luego de regreso O utilices Una de esas plataformas Para que te lleve Porque Se llaman Contratos de adhesión El contrato ya existe Y por el simple hecho De que yo meta Mi boletito O ponga mi tarjetita En el metro Y pase el torniquete O utilice Mi celular Para llamar Un automóvil Que venga por mí Exactamente Entonces A los grandes Y seguramente Son contratos Que además Están registrados Y están autorizados Por Profeco Y las mismas Empresas se anuncian Diciendo Contrato autorizado Por Profeco Por número Tal, tal Pero este chiquito Como dices Pues no tiene Un contrato de adhesión No Y te vas a poner A hacer contratos Por cada cosa Que compres No Y ahora déjame Te cambio Y luego guarda Tu correspondencia ¿No? Ah Y además 10 años Como obligación Porque el artículo 33 Del código de comercio Me dice que es contabilidad Y me dice que la contabilidad Se tiene que conservar 10 años Y contabilidad Para ellos es Telegramas Cartas Convenios Cualquier papelito Que te lleve Guárdalo 10 años Fiscalmente te piden 5 Entre ellos Está el correo Y la gente me diría Pues es que a mí Ya no me llega nada Por correo Todo me llega por mail ¿Y el mail qué es? Un correo Es un correo Electrónico Pero es un correo Efectivamente Guarda todo El ingeniero En sistemas De la oficina Se vuelve loco Porque Me dice Contador Es que su Outlook Ya está muy pesado Porque tiene mucha Información Ahí Le digo Pero es que la tengo Que guardar 10 años Y entonces me dice Contador Tu drive Y a la nube ¿No? Sí Vamos a ponerlo En la nube ¿Sí? ¿Te parece si hacemos Una pausa y regresamos Para seguir platicando De esto? Se está poniendo Cada vez más interesante Claro que sí Con mucho gusto Regresamos El programa se está poniendo Muy interesante Tenemos Algunas preguntas Nuestro asiduo Seguidor Le mandamos un saludo Diego Olvera Que para los Pymes Que somos de a pie Me sumo Mi querido Diego ¿Cómo se le da Fecha Cierto Un contrato Mercantil Laboral O civil Sin que sea Tan costoso Como pagar Notarios Qué buena pregunta Precisamente Hice el comentario ¿No? Este Se me ocurre Promover una jurisdicción Voluntaria Hacer un Una jurisdicción Voluntaria Es un procedimiento Judicial En donde no hay Ninguna contienda No es un juicio Es nada más Pedirle a un juez Que le haga saber Algo a alguien O sea Utilizar al tribunal Como mensajero Para que haya la certeza Entonces promuevo Mi jurisdicción Voluntaria Donde digo Juez Por favor dile Al arrendatario Que tiene que pagarme La renta En tal domicilio O que me la deposite A tal cuenta Presento mi escrito Presento mi contrato Y entonces me lo vayan a sellar De que fue presentado Ante el tribunal Superior de justicia Ya es una autoridad Y utilice A los juzgados Como mensajeros Que vaya Ya radicarán Porque además El sello Es del tribunal De la oficialidad De partes común Del tribunal superior De justicia De la ciudad De México Pero ya hay un sello Y entonces Mi fecha cierta Es a partir De ese 22 de junio De 2022 De cuando presenté Mi contrato Al tribunal Excelente Te mando saludar Laura Zamudio Roberto Aguilar Supongo que son Alumnos Y vamos con la pregunta Lo que están esperando Nuestros amigos Para que nos contesten De favor Díganos Que De acuerdo A lo que comentó La maestra Dorantes Quienes son Comerciantes Simple y sencillamente Con eso Quienes son Comerciantes Y la primera persona Que nos conteste Esto de manera correcta Se va a llevar Una suscripción A la revista De consultorio fiscal Por seis meses Magnífico Excelente Esperemos Que tengan suerte Con esta Con esta Este Pregunta Bien Me está gustando Mucho Mucho el tema Porque entonces Dependiendo Regresemos Por ejemplo El ejemplo Que pusiste La limpieza Si yo contrato A una empresa De limpieza Para que Limpie mi casa Me mande una persona Para que limpie mi casa No quiero tener Que contratar A la persona Quiero A lo mejor Le tengo más confianza A una empresa Que la empresa Se haga responsable Por cualquier cosa ¿Sería un contrato Mercantil O sería un contrato Civil? Mercantil Porque es una empresa De limpieza Y el contrato Tú nada más Lo celebras Con la empresa Con la persona Que está realizando La actividad No tienes Una relación Que ahí Cuidado Porque después Nos dicen Eres patrón Sustituto Si se van A una demanda Pues entonces Demandan a la empresa Y demandan A la señora Y al señor Y a los niños Bueno a los jóvenes Menores de edad No Que estaban en la casa Porque Dicen los abogados Laboralistas Es que había una Relación Personal Y subordinada La señora De la casa Era la que le decía Hoy vas a guisar Esto 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 Hoy hay que limpiar Tal Hoy vas a mover O el joven mayor De 18 años Que le decía Por favor Prepárame mi desayuno Tiende mi cama Tiende mi cama Entonces De ahí Que la empresa Que te está Prestando el servicio Tiene que asumir Toda la carga laboral Para con esta persona Oye Gonzalo Y que bueno Que lo comentas Porque Que pasa Si esa empresa Dice Pues como lo voy A mandar A una casa Habitación Pues le cobro Un efectivo A la casa Habitación Si tenemos Un contrato Este Pero pues a la persona Que mandé a la casa No le doy seguro social Uy Que es como Con la construcción ¿No? Si Una constructora Yo solicito Una constructora Que haga mi casa Y después Por eso La importancia De que tú verifiques Que efectivamente A quien estás contratando Preste todos los servicios Bueno Cuide todas las prestaciones Laborales A sus trabajadores Entonces si Tu empresa De limpieza Te contrato Pero también Demuéstrame Que estás cumpliendo Con las obligaciones Obrero patronales Con tus trabajadores ¿Y qué opinas De que Mucha gente me dice Es que en la construcción Por ejemplo No me aplica La reforma laboral Del La del 23 de abril Del año pasado Del famoso Repse Del registro La prohibición De la subcontratación Porque yo no Yo no estoy contratando Con una empresa De outsourcing Estoy contratando Con una empresa Que se dedica A instalar elevadores Es Está terrible Esta parte ¿No? Porque de que hay Outsourcing De que hay Subcontratación Por supuesto Que existe Que a lo mejor Muchos Quisimos abusar De la subcontratación Pero finalmente Cumplíamos Con las obligaciones Porque esa era La parte importante ¿No? Ver que a quien Yo estoy contratando Para que me dé El personal Pues que cumpla Con todas Sus obligaciones Que si ya no lo queremos Lo tienes que liquidar Porque si Porque además A quien le estaba Costando Era a quien Contrataba Finalmente Tu subcontratista Liquida Fulanito Pero yo te tengo Que pagar La liquidación Más Tus honorarios Por el servicio Entonces Yo creo que no era Mala Siempre y cuando Cumpliéramos Porque En esta parte De la subcontratación Había un criterio De que Para que efectivamente Una empresa Se pudiera considerar Patrón Debía de tener Los bienes suficientes Para poder responder Ante un conflicto Laboral Frente a un trabajador Entonces ¿Qué implicaba? Que Yo te demando A ti Subcontratista Desde el punto De vista laboral No tienes Con qué responder Sale un laudo Hoy ya no son Tan grandototes Pero antes Si 10 años De juicio Y 10 años De salarios Caídos Hoy ya nada más Es un año Más los 3 De la indemnización Y luego el 2% Pero en esos juicios ¿Qué es lo que sucedía? Ah pues si ya hay un laudo Por 3 millones de pesos Y no tengo Con qué pagar Y entonces Si podía irme Contra quien me Contra quien le presté Directamente el servicio Pero si la subcontratista Tenía con qué responder Por esos 3 millones Era el patrón Era el patrón Era el patrón Entonces bueno ¿Qué te digo? Dijiste que podíamos Hacer nuestros comentarios Mi punto de vista Es que no debió De haber desaparecido Que a lo mejor Había que tener Mucho cuidado De cómo se regulaba Y que los que Contrataban esos servicios Tuvieran también A su vez Mucho cuidado De no quieres Llevar esta carga Pero si Fíjate Que quien te esté Dando el servicio La cumpla Claro Claro Que eso De hecho ya estaba Incluso en la ley Del impuesto Sobre la renta Que decía Que no era deducible Las erogaciones Si yo no tenía La forma de demostrar Que esa persona Tenía el seguro social Así es Y hubo muchas empresas Que abusaron Y por esos que abusan Se vienen los cambios ¿No? Sí Ajá Pero de todas maneras Estaba yo frente A un contrato De tipo mercantil Sí Porque es una empresa Es un comerciante Quien estaba Dándome el servicio Y para efectos fiscales Fíjate lo que dice El artículo 16 Del código El artículo 16 Del código Fiscal De la federación Dice que se entienden Por actividades Empresariales Las comerciales Industriales Agrícolas Ganaderas Silvícolas Y pesqueras La definición De comercio Es una definición Bastante Obviamente Porque dice Comercio Es todo lo que Otra ley diga Que es comercio Dije No guau Quien redactó esto Este Ocupó demasiado Su cerebro Y siempre y cuando No sea industria Agricultura Ganaderas Silvicultura O pesca Todo lo demás Todo lo demás Es comercio Pero al final Ese artículo 16 Dice Que se entiende Por empresa Para efectos fiscales Y empresa Es toda aquella Persona física O moral Que realice Actividades empresariales No están diciendo Nada diferente A lo que dice El código De comercio No En otras palabras Este Es lo mismo O sea Para efectos legales Y para efectos Fiscales Una empresa Es quien realiza Una actividad De comercio Si yo soy Una sociedad Civil Que presta Servicios Que no son Comerciales No es una Empresa de transporte No es una Empresa de mantenimiento Entonces Soy una actividad Empresarial Soy empresa Y entonces Tengo que celebrar Un contrato Con características De mercantil Así es Al empezar Mi contrato Tendría que decir Contrato De prestación De servicios Mercantiles Y no Contrato De servicios Profesionales Profesionales Sí Y ya después En el contenido Y en la legislación En que te bases Pues entonces Ya le damos El carácter Mercantil O civil Efectivamente La diferencia Realmente es Quienes son las personas Que participan Y cuál es el objeto Del contrato Efectivamente Eso es lo que nos va a dar La diferencia En todos Y por eso Muchas veces Algo que yo he venido Recomendando Es cuidado Con los conceptos Que utilices En tus FDI Porque a lo mejor En el contrato Pones una cosa Pero tu CFDI Dice otra Y entonces Pudiera ser Que estés cayendo En un acto Mercantil Te pongo Un ejemplo Llegó a mis manos Un caso De un contrato De servicios Profesionales Pero la persona Que facturaba Siempre le ponía Servicios De mantenimiento Profesional Mantenimiento Sí Pero es un profesional Y es un mantenimiento Y de acuerdo al 75 del Código de Comercio Fracción Primera El mantenimiento Es una actividad empresarial Es un comercio Entonces O es profesional O es Mercantil O es actividad De comercio ¿Por qué? Porque para efectos fiscales Voy a tener Tratamientos diferentes Sobre todo Si estamos hablando De personas Que están en el régimen General Que no están En el régimen Simplificado De confianza Que nació Este año ¿Por qué? Pues porque En unos casos Tendré que retener El 10% De ISR Y en los otros No Si lo que está Haciendo Es un mantenimiento Entonces estoy Frente a una actividad Empresarial Y por lo tanto No hay retención De ISR Del 10% Si es Persona Moral Si es persona Física Si es persona Moral Y le está pagando A una persona Física Así es Y ni habrá Retenciones De las dos Terceras partes Del IVA Si es una persona Moral Que le está pagando A una persona Física Pero si le utilizo La palabra mantenimiento Ya no hay Esas retenciones Pero si estamos Hablando De un servicio Profesional Profesional Entonces Ese servicio Debe haber Retenciones Hay que tener Mucho cuidado Y sobre todo Esta parte De profesional Profesional Como individual Particular O profesional Como algo Especializado Por eso El Código Civil Habla de la palabra Profesor Si Y mucha gente Me dice Entonces son los maestros De las universidades No Ni de la primaria Ni de la primaria Ni de kinder Ni de posgrado Así es No se refiere a ese tipo De profesor Profesor El Código Civil Corrígeme No soy abogado Este Y siempre recurro A mis amigos Abogados Para que me ayuden A entender Me gusta el Código Civil Y tengo obligación De saberlo Aquí en la facultad Enseñamos Código Civil Enseñamos Código Mercantil Enseñamos Derecho Laboral Pero no somos especialistas En ello Si Lo conocemos Para nuestra práctica Profesional Cuando yo veo En el Código Civil Profesor Me estoy refiriendo A una persona Que es un experto En ello Por ejemplo La persona Que va Y repara El drenaje Del fregadero Porque se tapó Es un profesional Es un profesional Es un profesor En eso Así es Así es Y entonces se refiere Al profesor De profesional Sí No de maestro De catedrático De educador De educador Si no se refiere No en esa acepción De la palabra Sino que es especialista En algo Que es especialista En algo Ahora Hay gente que me dice Es que no es personal No es un servicio personal Porque Yo te presto el servicio Pero contrato gente Que me ayude Pero esos son tus empleados Así es Sigue siendo un servicio personal Totalmente Porque el que da la cara El que está al frente Eres tú Y si tus empleados No hacen bien las cosas No le van a reclamar Al empleado ¿Verdad? Te van a reclamar A ti Entonces Si eres tú El prestador Entonces Si es un servicio personal Así es personal Así es Efectivamente Ahorita se me Fue algo que te iba a comentar Pero bueno Estábamos hablando En lo que te acuerdas Estábamos platicando De las grandes diferencias En que todo finalmente Como bien dijiste Al principio del programa Todo nace En nuestra legislación civil En nuestro código civil Este ¿Y ese código civil Es muy viejo? Uy sí Muy viejo Con muchas reformas Con muchas actualizaciones Pero si es del siglo pasado ¿Y el del comercio? También Es todavía más viejo ¿No? Bueno Si nos vamos Desde el código de Hammurabi ¿No? Pero nuestro código de comercio Vigente Así también Creo que fue del siglo XIX 1800 Algo Algo Fue promulgado Por Porfirio Díaz Y sigue vigente Sigue vigente Sigue vigente Nuestro código de comercio Realmente Nuestra legislación Salvo Quiebras Y suspensión De pagos Que Se abrogó Y Tenemos ahora La ley De suspensión De pagos Pero Toda nuestra Legislación Realmente es la misma Hasta nuestra Constitución Es la misma Ya me acordé Hace un rato Que hablabas Que aquí en la facultad Vemos Código civil Legislación mercantil Si tenemos los cursos Porque la idea De que el contador Sepa de derecho No es nada más Un capricho Yo les digo a los muchachos Jóvenes Que creen Toda su actividad Profesional Se basa en leyes Ay pero es que yo voy a llevar Contabilidad No importa Tú tienes ley de ISR Ley de IVA Código fiscal Reglamentos Todo es ley Y no nada más Los contadores Todos como ciudadanos Todos como personas Vivimos en un régimen De derecho Y todos deberíamos De conocer Un poquito Por lo menos De nuestra constitución Les digo es un librito Así de chiquitito O si lo descargan Son 136 artículos Este creo que vale La pena Que conozcamos Que sepamos Nos quejamos De las autoridades Pero más bien Luego lo que no sabemos Es cuáles son Nuestros derechos Y cómo podemos Defenderlos Y nuestras obligaciones Porque no olvidemos No nada más Son derechos Fíjate lo que yo le digo A los alumnos Y les pregunto A ver señores ¿Cuántos de los Aquí presentes Son católicos? Muchos me levantan La mano Ok No todos Perfecto No voy a O sea Cada quien A ver Ok De los que no levantaron La mano Por favor ¿Cuántos de los Aquí presentes Profesan una religión Que siga a Jesucristo? Ok ¿Sí? Y casi tengo El grupo completo ¿Podrá levantar uno Por ahí que me diga Soy agnóstico Soy ateo Soy judío Soy musulmán Los hay Y los respeto Y les pregunto Señores ¿Cuántos son los mandamientos? Diez ¿Nos va a preguntar? No Pero ¿Cuántas son tus obligaciones Como mexicano? No sé Solamente hay un artículo Y son cuatro Nada más Solamente tengo cuatro obligaciones Y entonces me dicen Votar No Espérame Es un derecho No es una obligación Votar Es un derecho O las dos O las dos Pero obligación Es educar a nuestros A nuestros hijos Obligación es Defender a la patria Es cumplir con el servicio militar Y es pagar impuestos Ups Tan bien que íbamos Tan bien que íbamos Pero como lo que tú estás diciendo Mi hermano es médico Y tiene que saber de derecho Claro ¿Sí? Tengo otro hermano Que es ingeniero Y tiene que saber de derecho ¿Sí? Tenemos un hermano Que es abogado Y sabe de derecho Y espero que sepan Te lo aseguro Sabe de derecho Pero Todos estamos involucrados En cualquier profesión Tengo un hermano Que no estudió Se dedica A sus actividades Trabaja en forma independiente No tiene estudios De licenciatura Pero tienen que conocer Algunas normas de derecho ¿Sí? Porque si no Pues entonces Por eso estamos como estamos Así es Y toda nuestra vida Aunque no sea nuestra actividad laboral Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Vivimos con el derecho Sí Es más Sales de tu casa Y hay normas Súbete al carro Si manejas Tránsito Derecho Si te subes al camión Transporte Derecho Todo lo que hagas Tiene que ver con el derecho Efectivamente ¿Sí? Todo tiene que ver Con el derecho Y es por eso Que es importante Que sepamos No quiero que todo mundo Sea abogado Porque si no Les vamos a quitar la chamba A los abogados Pero sí tenemos que conocer Para ejercer nuestra profesión La parte legal Que nos corresponde Como contadores Yo no puedo explicar fiscal Si no conozco el civil Y como contadores Ese derecho Que ven en las escuelas Porque todas las facultades De derecho De contaduría Tienen derecho Yo les digo Que no es para Que hagan las cosas Es para que sepan Cómo debe de ser Y cómo poder Comunicarse con el abogado Claro Llegan y te requieren Tu empresa dio un cheque Que no tuvo fondos Y llega el actuario Y llegan y te tocan la puerta Y te dicen Vengo con un requerimiento de pago Su empresa expidió este cheque No tuvo fondos Lo está demandando Juanito Pérez Que es lo que va a ser El contador en ese momento Porque además Muchas empresas Tienen al contador Como contador Como administrador Y como abogado Y entonces Y como jefe de recursos humanos Y psicólogo Todo es con el contador Háblale al contador ¿Qué hago? ¿Recibo la demanda? No la recibo ¿Firmo el acta Que levante el juez? O no la firmo Lo mismo ¿Firmas el acta O no firmas el acta Cuando llega el SAT A hacer? Así es ¿Firmas o no firmas? Y mucha gente dice No firmo No, ¿qué crees? Firma Porque a la hora que firmas Ya no hay posibilidad De que después Te cambien los documentos Ya está tu firma Ahí plasmada ¿Los recibo o no los recibo? En el caso del cheque Requerimiento de pago Como es un título de crédito Trae aparejada ejecución Y entonces Primero se dicta Una orden de embargo Una orden de requerimiento de pago Si no pagas Te embargan Y ya después Te emplazan a juicio Ya después te defiendes Y dices todo lo que quieras ¿Y qué hago? ¿Me requieren de pago? No tengo para pagar Dice el actuario Señala usted Bienes para embargo Porque si no lo señala Pasa el derecho A la otra parte Y entonces ¿Yo qué hago? ¿Señalo o no señalo bienes? Claro que lo señalo Porque yo señalo Los bienes Que me van a causar Menos perjuicio Que se embarguen Y que no se los lleven Yo les voy a señalar Pues a lo mejor Una maquinaria grande A lo mejor El mismo inmueble Dependiendo de la cuantía Sin embargo Si yo no señalo Pues entonces Pasa el derecho Para la otra parte Y entonces Me van a señalar La camioneta Con la que hago El reparto De mis mercancías Y si me quitan La camioneta Pues me dejan Cruzado de brazos La empresa Y ya no puedo hacer nada Entonces Es la parte importante De que El contador Sepa Qué hacer Ya después La demanda La va a contestar El abogado Y va a poner excepciones Si ya él buscará la defensa Pero en un principio Como el primer contacto Es el contador Lo aconsejable Es que el contador Sepa qué hacer Así es Por eso es la insistencia De que deben de saber derecho No Además Si no saben derecho No me pueden entender El fiscal Definitivo Porque utilizo términos Que están definidos En el código civil O en el código mercantil Así es Efectivamente Y cuando les digo Que actividades Empresariales Son las comerciales Y las comerciales Son las que digan Otras leyes Pues tienen que saber Que se tienen que remitir Al código de comercio Claro Sí porque además Bueno Ustedes como contadores Es muy común Que el artículo tal De códigos De la ley del IVA En relación con el reglamento De Y todo va relacionado No es una sola ley La que nos va a decir todo Sino que es Código fiscal En relación con la ley De En relación con el reglamento Ahorita te pongo Un ejemplo Precisamente de eso Para que nos ayudes A ver Fíjate que En la ley Del impuesto a la renta Me dice Que son sujetos Del impuesto a la renta Las personas físicas Y las personas morales Ok ¿Dónde puedo entender Que es una persona física? Código civil Entonces tengo que referirme Al código civil Totalmente La ley del impuesto Sobre la renta Me dice personas morales Pero la propia ley Del impuesto a la renta Me define Que se entiende Por personas morales Para esta ley Ya no tendría que irme Al código civil Ni a la constitución Ni a ningún otro lado Ley general de sociedades Mercantiles Porque la propia ley Lo dice Pero si no lo dice La ley del IVA Supletoriamente Tienes que ocupar Una ley Exacto La ley del IVA No define Que es persona moral No define Que es persona física Pues me tengo Que ir al código civil Y a la ley general De sociedades mercantiles Para saber Que es persona moral Que bueno Claro Código civil También dice Que es persona moral Nos habla de las dos Persona física Persona moral Exacto Y la ley Fíjate La ley del impuesto Al valor agregado Te dice Que son sujetos De IVA A las personas físicas Y morales Que realicen Actos o actividades En territorio nacional ¿Qué es territorio nacional? Ah pues entonces Vete a la constitución Entonces fíjate O sea Si necesitas Como profesionista Como contador No solamente leer Como tú bien lo dijiste La constitución No No puedo saber Que es territorio nacional Si no veo el 42 42 de la constitución Que me dice Que es territorio nacional Y creo que el 43 Me habla Porque el 42 dice Que las partes integrantes De la federación Y el 43 Los arrecifes Los callos Así es Y el 43 enlista Todas las partes integrantes De la federación Que son los 32 Entidades federativas Así es Entonces necesito Esos dos artículos Para poder saber Si causo IVA O no causo IVA Porque tiene que ser Un acto realizado Dentro del territorio nacional Oye Y se me ocurre Y si voy en un avión Mexicano Matrícula mexicana Matrícula mexicana Y ahí hago un acto De comercio El derecho internacional Dime Dice que Las aeronaves Se consideran Extensión del territorio A eso voy Y entonces Tú me dices La ley del IVA La ley de ISR Dice que La ley del IVA Que realice actos Dentro del territorio Nacional Y si ese contrato Lo celebré En el avión Cuando estaba fuera Del espacio aéreo mexicano Pero en un avión Mexicano Entonces Ese acto o actividad Lo realice Dentro del territorio Nacional Y causa IVA Mexicano Si tú y yo Celebramos un contrato De compra-venta En un avión Matriculado De Aeroméxico Matriculado en México Entonces estamos celebrando El acto de comercio En territorio mexicano Pero si vamos volando Hacia Europa Por Air France Pues entonces De acuerdo al derecho Internacional Tendría que causarse El impuesto Al valor agregado De Francia Por eso Lo quise comentar Porque hay que tomar En consideración Esta parte Si vamos en avión Mexicano Es territorio mexicano Si un niño Nace en el avión Mexicano Aunque sea hijo De padres franceses Nació en México Mexicano Si Nació en México Interesante Y no nada más La parte que decías Del territorio De lo físico Sino también Fuera de ese físico Que es nuestra república Puede haber Una relación Con la nacionalidad ¿No? O qué pasa Si tú y yo Celebramos un contrato Y firmamos el contrato En el consulado mexicano De París Sí Mexicano El contrato es mexicano Así es Hubo un acto Dentro del territorio Nacional Y se tendrá que causar El impuesto Al valor agregado Mexicano Porque ese acto Se está llevando a cabo Dentro de nuestro territorio Oye Pero estás en la ciudad De París Sí Pero estabas en la embajada O en el consulado mexicano Son extensiones del territorio Y luego París va a decir No, pero también me tienes Que pagar a mí el impuesto Porque estabas en mi territorio No, ahí hay que tener Mucho ojo Defender de Ese pedacito de tierra Es mexicano El caso Por ejemplo De ese americano Que se refugió En la embajada De Ecuador En Inglaterra O no sé Si tú recuerdas Y aquí voy a aventanear También la edad De una película Que se llamó El sol de medianoche Sí, claro Que es igual Una persona Que se cae en un avión Y sobrevive Y trata Cae en Rusia Es un ex ruso Y trata de llegar A la embajada americana Para no ser maltratado Por Rusia En la época De la guerra fría Porque huía Huía Así es Entonces Estamos hablando De territorio nacional Y estamos yéndonos A la constitución Del derecho internacional Claro Todo es derecho Y todas las ramas Del derecho Se vinculan Todas No están aisladas Ninguna Sí Entonces Con esto vamos Cerrando el programa La verdad es que Sí, vuela Vuela Ya que uno está empezando A agarrarle El sabor A la plática Tengo la mala noticia De que el tiempo Se nos agotó Pero un gusto Un gusto La verdad Muchas gracias Por aceptar esta invitación Ha sido un gusto Como siempre Platicar contigo Siempre que platico contigo Es una delicia Gracias Y aprendo Ah, nada que aprender Mi contador No, claro Aprendemos a él también Sí, vamos aprendiendo juntos Yo siempre he dicho Que una persona fallece Cuando ya no tiene nada Que aprender Uy, iré a vivir Tanto tiempo Consuelo, muchísimas gracias Gracias Se despide su amigo Salvador Rotera Ovanil Hasta la próxima Muchísimas gracias 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 por ver el video.